Grupo Cero Televisión Tenemos dos nuevas Bueno, tenemos con nosotras a Pilar Rojas la poeta invitada Gracias Gracias por la invitación Porque si para empezar Para empezar después se verá ¿Y qué poeta vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver Miguel Hernández España, España, viva Sí, pero otra España Otra España Bueno Comenzamos El primer segmento de la vida y la hora hernandianas gravita en torno a la localidad alicantina de Orihuela y está acotado por la fecha de su nacimiento el 30 de octubre de 1910 y la de su primer viaje a Madrid el 30 de noviembre de 1931 Su acento es esencialmente pastoral y no resulta difícil sorprender un auténtico aluvión de lecturas una mezcla difusa de Péquer, Darío, Gabriel Miró y Juan Ramón Jiménez y grandes dosis de regionalismo en ocasiones adobado al arrimo de su experiencia cotidiana de pastor Miguel fue hijo de un modesto tratante de cabras y la atención al rebaño paterno constituyó una de sus ocupaciones lo que le supondría un muy íntimo contacto con la naturaleza que se convertirá en su primordial fuente de experiencias iconografías y otras referencias vitales y poéticas El hogar de los Hernández era humilde pero no hasta el extremo de pasar hambre Miguel comenzó a escribir de forma regular hacia 1925 sin embargo no publicó 15 años a los 15 años a los 15 años empieza a escribir pero hasta 1930 no publica sus primeros versos en el periódico oriorano El Pueblo y llevaban por título Pastoril y dice que nada en ellos permite adivinar todavía al gran poeta posterior ¿no? Qué manera agradable de decirlo Sí, digo hay muchos cambios mucho cambio en los primeros poemas a los posteriores Poco antes 1929 ha comenzado la trascendental relación con su compañero del alma José Marín que utilizó como pseudónimo Ramón Sige Ramón Sige Así en tanto Sí, así en tanto Con tanto que bien Con tanto que bien Y dice que gracias a sus orientaciones Hernández emprende una vasta renovación de sus lecturas que no dejará casi ningún rincón por explorar primero en la biblioteca del Círculo de Bellas Artes y luego en la de Teodomiro una de las mejores de la provincia de Alicante Miguel Hernández empapa de nuestros clásicos a través de la biblioteca de autores españoles y de los universales mediante la frecuentación de la colección novelas y cuentos además de los préstamos del canónigo Luis Armarcha y también del propio Sige Cuando emprende su primer viaje a Madrid Miguel ya estaba a las puertas de dar un giro considerable a su poesía Gracias a los buenos oficios de un diputado local lleva una carta de recomendación para Concha de Albornoz hija del ministro de gracia y justicia que encamina sus pasos hasta el despacho de Ernesto Jiménez Caballero director del Robinson Literario de España También fue presentado por Federico Martínez Corbalán en estampa Los dos dan de él una imagen paternalista y pintoresca que tiende a subrayar más lo simpático y raro del caso un pastor componiendo versos mientras cuida a las cabras que sus cualidades como posible y futuro poeta Estos son los comienzos Colabora con periódicos ¿Eso será el periódico? Colabora con periódicos Sí, estos como que les presentan para publicar poemas como que existe que le tengan en cuenta pero parece que en esta primera visita pues no tiene mucho éxito Dice que no le deparan un camino de rosas y que entonces regresa a Orihuela en mayo de 1932 sin haber conseguido nada concreto Sin embargo en cuanto a su formación eso es lo interesante el tipo aprovechaba cualquier oportunidad para formarse En cuanto a su formación esos meses pasados en Madrid cuando la ciudad era un hervidero cultural le van a ser de gran utilidad El choque con la actualidad le hace ver lo desfasado de su poesía y la necesidad de ponerse al día sin pérdida de tiempo Con esta primera escapada se cierra un capítulo de su vida y obra A partir de ella su poesía se acerca a los logros de las generaciones vanguardistas y comienza a recorrer una trayectoria que a poco de emprendida permite ya adivinar la poderosa voz de Miguel Hernández de todos conocidos De estas circunstancias actualizadoras emana su primer libro Perito en Lunas cuyo contrato ahora leemos un poema cuyo contrato firmará en diciembre de 1932 en Murcia con destino a la colección sudeste de ediciones La verdad La edición consta de 300 ejemplares y es costeada por el canónigo de la catedral oriolana Luis Almarcha y pasa prácticamente inadvertida cuando ve la luz en enero de 1933 dice en realidad Perito en Lunas no es solo un libro sino toda una época de la obra hernandiana e incluso toda una poética que abarca una zona preparatoria y otra de disolución Acá tengo un poema de Perito en Lunas que se llama Poco Minera Viva Luna Muerta En ronda Sin canto Cuando en vilo esté no tanto Cuando se eleve al cubo Viva el canto Y haya una mano que le corresponda Dentro de esa interior Torre redonda Subterráneo Quinqué Cañón de canto El punto No Del río Sin acento Reloj parado Pide cuerda Viento Mesa pobre También de Perito en Lunas Este paisaje sin mantel de casa gris ¡Ay! Casi ninguno en accidentes Los pastos pobres La colina escasa de trigo Los cristales no corrientes Solo al final frustrando el gris en masa colores agradables a los dientes enconan el paisaje de destellos y se obra un cigüeñal de ávidos cuellos Las cigüeñas Las cigüeñas tienen el cuello ¿Quién más? A ver Perito en Lunas Primeras poesías son estas ¿No? Estas son las primeras poesías Pero qué bien ¿No? Cómo maneja la puntuación Claro Digo porque es un gran lector ya cuando llega Perito en Lunas ha leído un montón de libros Sí, sí, sí Mientras las las vacas que eran Las cabras Cabreras Cabreras ¿Eh? Era cabrero Era cabrero Claro Cuánto tiempo si ellas no requieren nada más que las lleves y las traigas ¿No? Ahí va leyendo Horas En la colina Y un deseo fuerte ¿No? Sí De formación Hernández está intentando desde 1934 una nueva faceta expresiva al enamorarse de Josefina Manresa Ya en sus sonetos se barrunta con claridad el Miguel Hernández de la poesía impura y de un erotismo más desinhibido y coherente con una cosmovisión propia que se va perfilando lejos de la tutela de Sigé y de la órbita de Pablo Neruda y Vicente Alexander Ya se acerca a estos autores Y si en 1934 está escribiendo para El gallo gris El gallo crisis y publica su auto sacramental en 1935 su producción va destinada a Caballo Verde para la poesía y escribe su drama Los hijos de la piedra que será el arranque de sus escritos de signo proletario El rayo que no cesa se convierte en un auténtico campo de batalla en el que se acusan casi todos los costurones de los significativos cambios que tuvieron lugar en la vida y obra hernandianas crisis de crecimiento que no es nada ajena con los conflictivos momentos que atravesaba España en los años inmediatos a la guerra civil crisis por tanto profunda y nada fácil que implicó al hombre y al poeta en sus manifestaciones amorosas y políticas El amor constituyó para Miguel Hernández una auténtica aventura poética En el rayo que no cesa se va a encontrar con un cúmulo de sensaciones no explotadas para afrontar las cuales sólo cuenta con un idioma claramente insuficiente para volcar sus sentimientos En ello reside justamente la clave de su crecimiento como poeta en la necesidad de enriquecer el lenguaje del que venía valiéndose depurándolo de paso de sus componentes menos funcionales y esta búsqueda del tono adecuado iniciará un largo peregrinaje Si en principio partió de San Juan de Garcilaso o de Lope pronto fue acercándose más a Quevedo al fray Luis de la exposición del libro de Job al Neruda de residencia en la tierra y al Alexandre de la destrucción o el amor A finales de 1935 muere Ramón Sigé en Orihuela Miguel se enteró a través de Vicente Alexandre quien a su vez había leído la noticia en un periódico Fue un duro golpe para Miguel Hernández y vuelca todo su sentimiento en la famosa elegía que escribe en un cortísimo espacio de tiempo ya que la publica en el número de diciembre de la revista de Occidente y la incluye en el rayo que no cesa que sale a la luz en enero de 1936 la maduración de Hernández como poeta fue reconocida públicamente a partir de la elegía a Ramón Sigé elegía a Ramón Sigé en Orihuela su pueblo y el mío se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé con quien tanto quería yo quiero ser llorando el ordenado de la tierra que ocupas y estercolas compañero del alma tan temprano alimentando lluvias caracoles y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento un manotazo duro un golpe helado un hachazo invisible y homicida un empujón brutal te ha derribado no hay extensión más grande que mi herida lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos temprano levanto la muerte el vuelo temprano madrugó la madrugada temprano estás rodando por el suelo no perdono la muerte enamorada no perdono la vida desatenta no perdono la tierra ni a la nada en mis manos levanto una tormenta de piedras rayos y hachas estridentes sedienta de catástrofe y hambrienta quiero escarbar la tierra con los dientes quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte volverás a mi huerto y mi ahiguera por los altos andamios de mis flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas tu corazón ya tercio pelo ajado llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado a las aladas almas de las rosas de almendro de nata te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas compañero del alma compañero cantado por cerrado cerrado lo canta si es que hizo un LP de miguel hernández en homenaje a miguel hernández es que siempre me emociona la energía siempre te lo imaginas en los espacios te lo imaginas te hace brutal como como lo expresan este poema es el que le sirvió para que le reconocieran dice eso es del rayo que no cesa ahora pasamos al siguiente libro digo a partir de ahí publica el siguiente libro es viento del pueblo Juan Cano Ballesta en su edición de 1989 ha caracterizado así viento del pueblo representa un tipo especial de poesía ligada a las peripecias del acontecer histórico a la que se consagra Miguel Hernández en el revuelto ambiente de la guerra civil es la obra más vibrante de quien mereció ser llamado gran poeta del pueblo y el primer poeta de nuestra guerra los poemas de este libro surgen de una historia que se está haciendo y en la que tratan de imprimir su huella el combatiente y el poeta palpitan en él con sus preocupaciones angustias e ilusiones en el ritmo atropellado de sus versos en la fluidez de sus romances y en el chisporroteo de sus imágenes sorprendentes ya el título viento del pueblo alude a aquel viento huracanado al desbordamiento de la vida pasión e impetuosidad colectiva por el que Miguel Hernández se siente arrebatado y empujado a la acción solidaria podemos leer algún poema así vemos un poco tengo Rosario Dinamitera Rosario Dinamitera sobre tu mano bonita se lava la dinamita sus atributos de fiera nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales de metralia ansiosa de una batalla sedienta de una explosión era tu mano derecha capaz de fundir leones la flor de las municiones y el anhelo de la mecha Rosario buena cosecha alta como un campanario sembrabas al adversario de dinamita furiosa y era tu mano una rosa enfurecida Rosario Huitrago ha sido testigo de la condición de rayo de las hazañas que callo y de la mano que digo bien conoció el enemigo la mano de esta doncella que hoy no es mano porque de ella que ni un solo dedo agita se prendó la dinamita y la convirtió en estrella Rosario dinamitera puede ser varón y eres la nata de las mujeres la espuma de la trinchera digna digna como una bandera de triunfos y resplandores dinamiteros pastores vedla agitando su aliento y dad las bombas al viento del alma de los traidores del alma de los traidores este libro 1936 del 37 del 37 el rayo que no cesa es del 36 de comienzos del 36 y el viento del mundo de 1937 durante la guerra ¿no? sí y luego el siguiente es 37-38 y el último del 38-41 son los poemas pero se publicó postumamente el último libro vientos del pueblo me llevan ¿de qué libro? vientos del pueblo vientos del pueblo me llevan vientos del pueblo me arrastran me esparcen el corazón y me aventan la garganta los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa no soy de un pueblo de bueyes que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta nunca medraron los bueyes en los páramos de España ¿quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? asturianos de braveza vascos de piedra blindada valencianos de alegría y castellanos del alma labrados como la tierra y airosos como las alas andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas extremeños de centeno gallegos de lluvia y calma catalanes de firmeza aragoneses de casta murcianos de dinamita frutalmente propagada leoneses navarros dueños del hambre el sudor y el hacha reyes de la minería señores de la labranza hombres que entre las raíces como raíces gallardas vais de la vida a la muerte vais de la nada a la nada yugos os quieren poner gente de la hierba mala yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas crepúsculo de los bueyes está despuntando el alma los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra las águilas los leones y los toros de arrogancia y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba la agonía de los bueyes tiene pequeña la cara la del animal varón toda la creación agranda si me muero que me muera con la cabeza muy alta muerto muerto y veinte veces muerto la boca contra la grama tendré apretados los dientes y decidida la barba cantando espero a la muerte que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas es que es un poeta que ha sido muy cantado y está en el pueblo recoged esta voz también de vientos del pueblo uno naciones de la tierra patrias del mar hermanos del mundo y de la nada habitantes perdidos y lejanos más que del corazón de la mirada aquí tengo una voz enardecida aquí tengo una vida combatida y airada aquí tengo un rumor aquí tengo una vida abierto estoy mirad como una herida hundido estoy mirad estoy hundido en medio de mi pueblo y de sus males herido voy herido y malherido sangrando por trincheras y hospitales hombres mundos naciones atended escuchad mi sangrante sonido recoged mis latidos de quebranto en vuestros espaciosos corazones porque yo empuño el alma cuando canto cantando me defiendo y defiendo mi pueblo cuando en mi pueblo imprimen su herradura de pólvora y estruendo los bárbaros del crimen esta es su obra esta pasan arrasan como torbellinos y son ante su cólera funesta armas los horizontes y muerte los caminos el llanto que por valles y balcones se vierte en las piedras diluvia y en las piedras trabaja y no hay espacio para tanta muerte y no hay madera para tanta caja caravanas de cuerpos abatidos todo vendajes penas y pañuelos todo camillas donde a los heridos se les quiebran las fuerzas y los vuelos sangre sangre por árboles y suelos sangre por aguas sangre por paredes y un temor de que España se desplome del peso de la sangre que moja entre sus redes hasta el pan que se come recoged este viento naciones hombres mundos que parte de las bocas del comodido aliento y de los hospitales moribundos aplicad las orejas a mi clamor de pueblo atropellado al aire tantas madres a las quejas de tanto ser luciente que el luto ha devorado los pechos que empujaban y herían las montañas ved los desfallecidos sin leche ni hermosura y ved las blancas novias y las legras pestañas caídas y sumidas en una siesta oscura aplicad la pasión de las entrañas a este pueblo que muere con un gesto invencible sembrado por los labios y la frente bajo los implacables aeroplanos que arrebatan terrible terrible ignominiosa diariamente a las madres los hijos de las manos ciudades de trabajo y de inocencia juventudes que brotan de la encina troncos de bronce cuerpos de potencia yacen precipitados en la ruina un porvenir de polvo se avecina se avecina un suceso en que no quedará ninguna cosa ni piedra sobre piedra ni hueso sobre hueso españa no es españa que es una inmensa fosa que es un gran cementerio rojo y bombardeado los bárbaros la tienen de este modo será la tierra un don un denso corazón desolado si vosotros naciones hombres mundos con mi pueblo del todo y vuestro pueblo encima del costado no quebráis los colmillos iracundos había una república y hubo un golpe de estado claro sí pero además la guerra sí sí pero habla de los bárbaros por eso digo que los bárbaros los bárbaros vinieron y así estaba todo el mundo aceituneros para los andaluces que no olviden lo que son andaluces de Jaén aceituneros altivos decidme en el alma ¿quién? ¿quién levantó los olivos? no los levantó la nada ni el dinero ni el señor sino la tierra callada el trabajo y el sudor unidos al agua pura y a los planetas unidos los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos levántate olivo cano dijeron al pie del viento y el olivo alzó una mano poderosa de cimiento andaluces de Jaén aceituneros altivos decidme en el alma ¿quién amamantó los olivos? vuestra sangre vuestra vida no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza que os pisoteó la frente que os redujo la cabeza árboles que vuestro afán consagró al centro del día eran principio de un pan que sólo el otro comía cuántos siglos de aceituna los pies y las manos presos sol a sol y luna a luna pesan sobre vuestros huesos andaluces de Jaén aceituneros altivos pregunta mi alma de quién de quién son estos olivos Jaén levántate brava sobre tus piedras lunares no vayas a ser esclava con todos tus olivares dentro de la claridad del aceite y sus aromas indican tu libertad la libertad de tus lomas estamos en Vientos del Pueblo año 36 37 y tiene un tiene una dedicatoria a Vicente Alexandre que dice de parte de Miguel Hernández dice los poetas somos viento del pueblo nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hasta las cumbres más hermosas hoy este hoy de pasión de vida de muerte nos empuja de un imponente modo a ti a mí a varios hacia el pueblo el pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendida al pie de cada siglo dice Miguel Hernández distinguió dos fases de su compromiso literario antes y después del 18 de julio de 1936 ¿qué fue eso? 18 de julio el comienzo de la guerra el lanzamiento cuando estalló la guerra cuando dieron el golpe el día del lanzamiento dice no había sido hasta ese día un poeta revolucionario en toda la extensión de la palabra y su alma había escrito versos y dramas de exaltación del trabajo y la condenación del burgués pero el empujón definitivo que me arrastró a esgrimir mi poesía en forma de arma combativa me lo dieron los traidores con su traición aquel iluminado 18 de julio entiendo que todo teatro toda poesía todo arte ha de ser hoy más que nunca un arma de guerra cuando me digas interrumpo yo leo esto es de el hombre acecha el siguiente entonces leo un poquito con clines el texto de 1936 tenía que dar tenía que dar sin existencia qué poeta qué poeta increíble qué poeta por los poquitos años que vivió es impresionante dejó una huella es del sur norigüela origüela levante nació en el Mediterráneo claro pero fíjate que existe ese prejuicio de que somos un cabrero que era inculto que no sé y tiene la voz popular del pueblo y además es histórico es que además digo que un cabrero se puede formar no era académico pero inculto no no era un poeta no un cabrero no claro no era un poeta total claro sí sí usualmente un pecado de cabrero supremo para llegar a Madrid claro dice el texto el texto este que acabamos de leer es de 1937 y pertenece al prólogo de su teatro en la guerra y es seguramente el más agresivo de su autor al frente de su peor producción en el sentido de que fue uno de los principales testimonios empleados para condenarle a muerte así ¿cuál? es del teatro de guerra los textos estos que claro digo porque no estuvo mucho tiempo a pie de guerra bueno ahora lo vamos a ver dice el mismo estuvo todo el rato en la guerra activo pero como que le retiraron de la primera línea para hacerlo más productivo lo que era ¿no? aprovechar el poeta que era dice el mismo Miguel añadía más abajo en el texto recién transcrito con mi poesía y con mi teatro las dos armas que más me corresponden y que más uso trato de aclarar la cabeza y el corazón de mi pueblo sacarlos con bien de los días revueltos turbios desordenados a la luz más serena y humana toda su vida y trayectoria consistieron en hacer compatibles el pueblo y las cumbres hermosas por eso pocos supieron como él encerrar tanta sabiduría poética en fórmulas tan llanas y asequibles y esta es probablemente una de sus principales aportaciones a nuestra literatura la guerra le sorprende en Orihuela donde pasa sus vacaciones de verano el 18 de septiembre sale para Madrid y poco después se enrola como voluntario en el quinto regimiento integrándose dentro de las tareas de adiestramiento que el partido comunista había organizado en las dependencias de un convento en la calle Franco Rodríguez a finales de septiembre se encuentra en Cuba excavando trincheras destino del que es rescatado por Emilio Prados que gestiona su incorporación a otros cometidos pues le parece un derroche tener ocupado con un pico y una pala a quien dispone de una voz y una pluma tan idóneas para la cultura y la propaganda a principios de 1937 al defender los alrededores de Madrid con la primera brigada móvil la dureza de los combates empieza a mostrar la verdadera cara de la guerra la actuación de altavoz del frente explica el contenido de algunas composiciones ya que una de las funciones de este servicio cultural consistía en la utilización de la poesía como auténtica arma de combate decitándola a través de los altavoces para que llegase a oídos del enemigo invitándole incluso a cambiar de bando como sucede en Campesino de España Campesino de España Traspasada por junio por España y la sangre se levanta mi lengua con clamor a llamarte Campesino que mueres Campesino que yaces en la tierra que siente no tragar alemanes no morder italianos Español que te abates con la nuca marcada por un yugo infame que traicionas al pueblo defensor de los panes Campesino despierta Español que no es tarde calabozos y hierros calabozos y cárceles desventuras presidios atropellos y hambres eso estás defendiendo no otra cosa más grande perdición de tus hijos maldición de tus padres que doblegas tus huesos al verdugo sangrante que deshonras tu trigo que tu tierra deshaces Campesino despierta Español que no es tarde retroceden al hoyo que se cierra y se abre por la fuerza del pueblo forjador de verdades escuadrones del crimen corazones brutales dictadores del polvo soberanos voraces con la prisa del fuego en un mágico avance un ejército férreo que cosecha gigantes los arrastra hasta el polvo hasta el polvo los barre no hay quien sitie la vida no hay quien cerque la sangre cuando empuña sus alas y las clava en el aire la alegría y la fuerza de estos músculos parte como un hondo y sonoro manantial de volcanes vencedores seremos porque somos titanes sonriendo las balas y gritando adelante la salud de los trigos solo aquí huele y arde de la muerte y la muerte sois de nadie y de nadie de la vida a nosotros del sabor de los árboles victoriosos saldremos de las fúnebres fauces remontándonos libres sobre tantos plumajes dominantes las frentes el mirar dominante y vosotros vencidos como aquellos cadáveres campesino despierta español que no es tarde a este lado de España esperamos que pases que de tu tierra y tu cuerpo la invasión no se trague yo creo que estaba hablando de o sea que es que últimamente estoy pensando mucho en eso en una invasión que era más más que un cambio de la república a la dictadura era la entrada a otro orden sí que te arrasa que no solo no solo en los cuerpos es ideológicamente era lo que pasó que fundió todo fue todo hecho mierda ideológicamente claro que se pasó de la luz a la oscuridad naturalmente lo que fue la república a lo que fue sobre todo los primeros años de la de la república de la guerra de la posguerra los primeros años son terribles ahí arrasaron con todo con todo es como más brilla más brilla el humano más vienen después a a oscurecer a destruir porque la república fue una cosa mágica una vida ahí que explotaba culturalmente por todas partes estaba ahí saliendo la vida que también venían de ser muy profundo pero que empezaron a salir ahí eso es que en la generación del 27 ahí es toda la generación del 27 y además hubo progresos a nivel de la mujer a nivel social la mujer tuvo derecho a la educación a la España la mujer tuvo derecho a los otros antes de los primeros países europeos por eso fue un avance brutal la república en España y no fue soportado era demasiado brillo ¿quién lideraba la república? Araña se le dio Azaña Azaña algo así pero no sé bueno pero no fue el único ¿no? no hubo varios Azaña a la boca va a llenar pero además que estaban un poco divididos están enfrentados pero además continúa todavía continúa ¿no? entonces el frente popular en realidad estaba bastante fracturado claro y eso también hizo vuestros padres estuvieron en la guerra entonces no mi padre mi abuelo mi abuelo estuvo en la guerra y estuvo en la cárcel condenado a muerte joder que le han leído que le han leído que le han leído que le han leído bueno creo que tienen que aprender y realmente es el diálogo que no que toda esa gente que habla a hablar de la fecha es que no saben llenar no saben hablar no, dime prefieren la pelea no se explica muy bien lo que pasa ¿no? ahí esa fermentación siempre sí, pero es que no me gusta el color mira prefiero ese color es que siempre están peleándose vale y la monarquía de atrás estaba empujando ¿no? bueno estaba ahí no, estaban exiliados estaban exiliados pero no no era la monarquía pero eran los de derecha porque también quemaban las iglesias digo que había había habido mucha represión mucha represión de parte de la iglesia entonces la república hubo un levantamiento y decían basta claro la gente se casaba con un polo civil ¿no? Miguel Hernández se casó con un polo civil pero cuentan en la república de Pariona cuentan un montón de cosas dicen que en Barcelona habían hecho un experimento donde habían quitado el dinero sí lo habían visto ¿no? entonces digo que hacían un montón de cosas ahí de experimentos para ver cómo podían 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 vivir volviendo al trueque ya dice que ya no se llamaban por el don sino que todos se llamaban camaradas no sé qué digo si las mujeres eran compañeras no era mi esposa es como que solo hay una manera y tiene que ser y el que no quiera hay que eliminar pero no es solamente eso yo creo que también es el avance ¿no? no es solamente porque es diferente pero tampoco sabemos si es un avance son experimentos son experimentos sociales donde son formas alternativas de organización para ver si funciona a veces no son avances son retrocesos pero bueno el trueque también hay que dejarlo ¿no? no se trata de que te haya porque no te gusta porque te da miedo digo por ejemplo en Andalucía actualmente hay un en Marinaleda hay un alcalde que establece una organización muy diferente y alternativa y bueno y lo llevan intentando lleva muchos años lleva muchos años y bueno desarrollando un pensamiento un poco ¿no? comunista un poco diferente a lo establecido y bueno también dejar que esas cosas existan claro hay que ser muy fuerte no hay una sola manera de hacer o de pensar claro claro y luego uno es libre si quiere vivir ahí o si no quiere vivir ahí también está esa libertad de que a veces uno no está de acuerdo con formas de convivencia pero no tiene por qué atentar contra los otros puedo elegir hacer mi vida en otro lugar también es eso ¿no? a ver Pilar un avance del siguiente libro del hombre acecha pueblo pero ¿qué son las armas? ¿qué pueden? ¿quién ha dicho? signo de cobardía son las armas mejores aquellas que contienen el proyectil de hueso son mírate las manos las ametralladoras los aeroplanos pueblo todos los armamentos son nada colocados delante de la terca bravura que resopla en tu esqueleto fijo porque un cañón porque un cañón no puede lo que pueden diez dedos porque le falta el fuego que en los brazos dispara un corazón que viene distribuyendo chorros hasta grabar un hombre poco valen las armas que la sangre no nutre ante un pueblo de pómulos noblemente dispuesto poco valen las armas les falta voz y frente les sobra estruendo y humo poco podrán las armas les falta corazón separarán de pronto dos cuerpos abrazados pero los cuatro brazos avanzarán buscándose enamoradamente arrasarán un hombre esclavarán de un vientre un niño todo lleno de porvenir y sombra pero tras los pedazos y la explosión la madre seguirá siendo madre pueblo chorro que quieren cegar estrangular y salta ante las armas más alto más potente no te estrangularán porque les faltan dedos porque te basta sangre las armas son un signo de impotencia los hombres se defienden y vencen con el hueso ante todo mirad estas palabras donde me ahondo y dejo fósforo emocionado un hombre desarmado siempre es un firme bloque sabe que no es estéril su firmeza y resiste y los pueblos se salvan por la fuerza que sopla desde todos sus muertos tengo carta tengo carta ¿de cuál el nombre es fecha? del libro es del hombre asecha hay una considerable diferencia entre la primera y la segunda etapa de la participación de Miguel Hernández en la guerra civil si entre septiembre de 1936 y febrero de 1937 sus actividades en el frente de Madrid se ejercen en un ambiente lleno de angustias penalidades y amigos muertos el frente del sur al que se incorpora es relativamente tranquilo durante la permanencia del poeta en él de febrero a mayo el altavoz del frente aunque visitó aunque visitará con frecuencia las trincheras era más bien una labor aunque visitará con frecuencia las trincheras era más bien una labor de propaganda que abarcaba la retaguardia y el descanso de las tropas por ello se trata de unos meses más sosegados que aprovechará para casarse civilmente con Josefina Manresa el 9 de marzo de 1937 durante una estancia en Orihuela en la que redondea viento del pueblo con todo el 19 de abril Josefina va a regresar a Cox para atender a su madre interrumpiendo así la recién estrenada vida conyugal Miguel Hernández crea Frente Sur un periódico para dotar de voz a sus compañeros la primera entrega la primera entrega aparece en marzo de 1937 y la calidad de los trabajos que en él publica el poeta se eleva claramente sobre los anteriores Miguel debió de disponer de mayor tiempo para organizar este periódico que aparecía dos veces por semana en contraste con la presencia inmediata de una guerra vivida desde la primera línea de la defensa de Madrid ahora nos encontramos con una temática más amplia más indirectamente bélica con vivencias más personales y en las que el poeta se siente evidentemente más a gusto leemos carta carta el palomar de las cartas abre abre su imposible vuelo desde las trémulas mesas donde se apoya el recuerdo la gravedad de la ausencia el corazón el silencio oigo un latido de cartas navegando hacia su centro donde voy con las mujeres y con los hombres me encuentro malheridos por la ausencia desgastados por el tiempo cartas relaciones cartas tarjetas postales sueños fragmentos de la ternura proyectados en el cielo lanzados de sangre a sangre y de deseo a deseo aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté escríbeme a la tierra que yo te escribiré en un rincón enmudecen cartas viejas sobre viejos con el color de la edad sobre la escritura puesto allí perecen las cartas llenas de estremecimientos allí agoniza la tinta y desvallecen los pliegos y el papel se agujerea como un breve cementerio de las pasiones de antes de los amores de luego aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté escríbeme a la tierra que yo te escribiré cuando te voy a escribir se emocionan los tinteros los negros tinteros fríos se ponen rojos y trémulos y un calor un claro calor humano sube desde el fondo negro cuando te voy a escribir te van a escribir mis huesos te escribo con la imborrable tinta de mi sentimiento allá va mi carta cálida paloma forjada al fuego con las dos alas plegadas y la dirección en medio ave que solo persigue para nido y aire y cielo carne manos ojos tuyos y el espacio de tu aliento y te quedarás desnuda dentro de tus sentimientos sin ropa para sentirla del todo contra tu pecho aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté escríbeme a la tierra que yo te escribiré ayer se quedó una carta abandonada y sin dueño volando sobre los ojos de alguien que perdió su cuerpo cartas que se quedan vivas hablando para los muertos papel anhelante humano sin ojos que puedan serlo mientras los colmillos crecen cada vez más cerca siento la leve voz de tu carta igual que un clamor inmenso la recibiré dormido si no es posible despierto y mis heridas serán los derramados tinteros las bocas estremecidas de rememorar tus besos y con su inaudita voz han de repetir te quiero tengo de el de la otra está aquí un poquito el de tengo la fábrica ciudad y el herido espera un poquito yo no tengo el herido ese que tienes de cancionero leo un poquito más y ahora ¿dónde estamos? te quiero al altavoz si hay una diferencia al altavoz del frente se visitará tras un permiso para ir a COX desde el frente participa en el segundo congreso de intelectuales en defensa de la cultura en Valencia poco después tras reponerse en COX de una anemia cerebral y mientras aparece su teatro en la guerra viento del ¿eh? viento del viento del viento del ¿eh? ¿qué es eso? estresado ¿eh? ¿cómo se llamaba? el churmenage ¿no? que es una anemia no sé por qué le ponen anemia cerebral bueno nada se tenía que reponer no importa digo que mientras aparece y mientras aparece su teatro en la guerra viento del pueblo y el labrador de Masai escribió varias obras de teatro emprende un viaje a la URSS para asistir al quinto festival de teatro soviético el 30 de agosto está en París el 1 de septiembre en Estocolmo el 8 en Moscú el 5 de octubre emprende el regreso la inflexión de la producción bélica de Hernández con el hombre acecha es indudable en progresivo progresivo detrimento de la épica y con un lento pero seguro declinar hacia un intimismo defensivo su participación en la batalla de Teruel en diciembre de 1937 reflejada en una prosa y el poema del mismo título ya tiene poco del esperanzado tono de sus primeras entregas bélicas la única luz entre presagios tan sombríos la constituye el nacimiento de su primer hijo Manuel Ramón en el 19 de diciembre en abril termina el partir de la muerte que resulta premiada con 3.000 pesetas en el concurso nacional de literatura es su última contribución de cierto aliento a la literatura de propaganda cuya producción sigue disminuyendo durante 1938 bueno leemos alguno más porque ya viene cancionero y romancero de ausencias ese todavía es el hombre ha fichado la fábrica si tengo dos la fábrica ciudad en una ciudad de la URSS Jarko he asistido en una ciudad de la URSS Jarko he asistido al nacimiento multiplicado numeroso rápido del tractor son al principio un leve proyecto sobre planos propósitos palabras papel la nada apenas esos graves tractores que parten de las manos como ganaderías sólidas con cadenas se congregan metales de zonas diferentes prueban su calidad los finos probadores la fundición la forja los metálicos dientes y empieza el nacimiento veloz de los tractores id conmigo a la fábrica ciudad venid que quiero contemplar con los pueblos las creaciones violentas la gestación del aire y el parto del acero el hijo de las manos y de las herramientas la fábrica la fábrica se halla guardada por las flores los niños los cristales en dirección al día dentro de ella son leves trabajos y sudores porque la libertad puso allí la alegría una visión una visión de hierro de fortaleza innata un clamor de metales probado perseguidos mientras de nave en nave se encabrita y desata con dólmenes de espuma chispazos y rugidos es como una extensión de furias que contienen su casco apasionado sobre desfiladeros contra muros en donde se gastan van y vienen con llamas de sudor y grasa los obreros chimeneas de humo largo sordo grasiento acosan con penumbras a la creadora masa a la generadora masa que obra el portento el tractor con los dientes sepultados en grasa hornos de fogonazos perspectiva de lumbre y radian los carbones como el sol las calderas los lavaderos donde llega la muchedumbre del metal que retiene sus escorias primeras laten motores como del agua poseídos hélices submarinas martillos campanarios correas ejes chapas y se oyen estallidos choques de terremotos rumores planetarios leones leones de azabache por estas naves grises selvas civilizadas calenturientas moles relucen los obreros de todos los países como si trabajaran en la creación de soles en la sección de fraguas y sonidos más puros se hacen más consistentes las domadas fierezas y el tornillo penetra como un sexo seguro tenaz uniendo partes desarrollando piezas veloz de mano en mano crece el tractor y pasa a ser un movimiento de titán laborioso un colosal anhelo de hacer la espiga rasa fértiles los baldíos dilatado el reposo ya va a llegar el día feliz sobre la frente de los trabajadores aquel día profundo en que sea el minuto jornada suficiente para hacer un tractor capaz de arar el mundo ya despliega el vigor su piel generadora su central de energías sus titánicos rastros y los hombres se entregan a la función creadora con la seguridad suprema de los astros la fábrica ciudad estalla en su armonía mecánica de brazos y aceros impulsores y a un grito de sirenas arroja sobre el día en un grandiaso parto raudales de tractores la fábrica le impresionó la industria venía del campo la industria 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 tienes otro de ese ritmo el herido dos esta también es una canción para la libertad sangro lucho pervivo para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo doy a los cirujanos para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo y me desprendo a golpes de mis pies de mis brazos de mi casa de todo porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada retoñarán aladas de savia sin otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida porque soy como el árbol talado que retoño porque aún tengo la vida muy brava 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 que bien se expresa que bien lo escribió sí sí impresionante en abril en abril termina el a partir de la muerte que resulta eso ya lo dije el último su hijo muere a los 10 meses de edad mientras Miguel está en Orihuela en busca de medicamentos el nacimiento en Cos el 4 de enero de 1939 de su segundo hijo Manuel Miguel compensa en parte a la pareja de la anterior pérdida que rápido sí sabes el hijo anterior se llamaba Manuel Ramón Ramón como su amigo Ramón si Manuel Miguel como su padre el último gran esfuerzo hernandiano de integración de sus versos en un conjunto orgánico es el cancionero y romancero de ausencias editado póstumamente la gesticulación literaria se ha reducido al mínimo buscando una dicción directa y transparente un análisis más detenido revela a un poeta en pleno dominio de la forma con paralelismos y correlaciones que tinchan sutil y musicalmente las composiciones en la línea de la poesía popular se logra así una aparente espontaneidad y sencillez que no es sino la culminación de una trayectoria densa casi fulgurante que en poco más de seis años le transportó desde el epigonismo a una posición avanzada y eso en las más dramáticas circunstancias derrotado en los suyos en abril de 1939 Miguel se traslada a Sevilla esperando poder encontrar alguna ayuda al no encontrarla se dirigió a la cercana frontera con Portugal que atravesó clandestinamente detenido por la policía portuguesa es entregado a la española e ingresado en la cárcel madrileña de Torrijos allí lo dejan en libertad razones no está claro había mucha gente que trabajaba por su liberación en los dos bandos e incluso fuera de España como Neruda en contra de todos los consejos Miguel se dirige a su tierra natal y es que como escribió Alexandre en la semblanza que de él hace en los encuentros era confiado y no aguardaba daño creía en los hombres y esperaba en ellos no se le apagó nunca no ni en el último momento esa luz que por encima de todo trágicamente le hizo morir con los ojos abiertos en esta decisión de volver con los suyos nos muestra que en el fondo de su poesía de combate a pesar de la superficie de consignas siempre hubo una voluntaria y voluntariosa ceguera que permitiera arrojar un saldo favorable al hombre Orihuela va a ser una vez más su madrastra el 29 de septiembre cuando sale de casa de los Ige un tal Morel que le ha buscado para denunciarlo propicia su detención y encarcelamiento recluido en unos sótanos mal ventilados él para quien la luz y el aire lo eran todo comenzará su verdadero debilitamiento en cartas a su mujer que le transmite clandestinamente se queja con amargura del trato que le dan en su tierra a nuestros paisanos les interesa mucho hacerme notar el mal corazón que tienen y lo estoy experimentando desde que caí en manos de ellos no me perdonarán nunca los señoritos que haya puesto mi poca o mucha inteligencia mi poco o mucho corazón desde luego mis dos cosas más grandes que todos ellos juntos al servicio del pueblo de una manera franca y noble en enero de 1940 tiene lugar el juicio contra el poeta del que de Guzmán nos deja un testimonio muy directo unos jueces que no le conocen ni de nombre que ignoran todo acerca de él excepción hecha de lo que aparece en unas sumarísimas diligencias policiacas le condenan a morir fusilado por un delito de rebelión militar que a todos consta que no ha cometido ni debido cometer en poco más de una hora y media los integrantes del tribunal han apurado de tiempo tan apurados de tiempo que procuran ganarlo impidiendo que ninguno de los procesados pueda decir una sola palabra en propia defensa juzgan a 29 personas más de la mitad de los cuales son allí mismo condenados a muerte los cargos te fusilaban te fusilaban sí en seis meses fusilaron a unos cuantos de los que condenaban a muerte los cargos contra Miguel le culpan de pertenecer al partido comunista interviniendo en mítines y conferencias escribiendo versos contra las fuerzas nacionales y contribuyendo con hechos y palabras a los muchos crímenes perpetrados en la zona roja el defensor que ha recibido los expedientes el día anterior y no ha tenido tiempo material más que para leerlos por encima considera que Miguel Hernández es un buen poeta de temperamento ardoroso y exaltado pero excelente persona en el sumario hay avales y testimonios de algunos intelectuales encabezados por José María de Cosío de cuya identificación con el movimiento no es posible dudar atestiguando su perfecta honorabilidad contra él no hay más que sus versos políticos su labor en el comisariado cultural y su adscripción al comunismo marxista pero nadie le imputa ninguna acción deshonesta o sanguinaria la mayoría la mayoría de los condenados son fusilados en el primer semestre unos pocos serán indultados posteriormente Miguel entre ellos por presiones desde dentro y fuera de España que quieren evitar su muerte y el escándalo que supondría para el nuevo régimen otra noticia similar a la del fusilamiento de García Lorca tras varios meses de incertidumbre le es conmutada la pena capital por 30 años de cárcel e incluso según algunas versiones le ofrecen el indulto total y la libertad si se adhiere aunque sea pasivamente al movimiento lo que él rechaza indignado ingresa en la prisión provincial de Palencia en invierno de 1940-41 el invierno es frío el hambre en Palencia mucha y la debilidad adquirida en Orihuela empieza a quebrantar su salud ocasionándole una neumonía en noviembre de 1940 es entregado a la guardia civil para su traslado al penal de Ocaña pasando por la prisión de Yeserías donde se alegra de ver de nuevo en la sección de transeúntes a Güero Vallejo pide para releer algunos de los libros que seguramente más hondo le llegaron como poeta el romancero gitano de Lorca y la destrucción o el amor de Alexandre finalmente en junio de 1941 ingresa en la cárcel que hará el número 12 el reformatorio de adultos de Alicante Leopoldo de Luis tiene un poemario que se titula reformatorio de adultos donde está más cerca de los suyos que van a verle a menudo excepción hecha de su padre que se niega a visitar al hijo que en la conservadora Orihuela representaba el garbanzo negro a principios de diciembre se dejan sentir la neumonía de Palencia y una bronquitis adquirida en Ocaña que no tardan en complicarse con paratifus es un tifus una tuberculosis la tuberculosis se va apoderando del pulmón izquierdo y termina por contagiar al derecho la única posibilidad de curación pasa por su traslado al sanatorio antituberculoso de Porta Coeli en Valencia pero el permiso llegará tarde Pérez Álvarez dice no creo que nadie en su sano juicio pueda pensar que don Luis de Almarcha es el cura que le publicó el primer poemario procurador en cortes por designación directa de Franco conciliario nacional de sindicatos no tuviera influencia para mandar no pedir que simplemente Miguel fuera trasladado a un sanatorio antituberculoso penitenciario podía más no se quiso una vez casado y considerada salvada su alma Miguel podía morir en la cárcel o donde fuera Miguel Hernández accede a desposarse por la iglesia sólo cuando tiene la convicción de que va a morir y quiere dejar asentada a su mujer en la nueva legalidad ya que estaban casados civilmente y a los ojos del régimen vencedor eran solteros total que a estas horas somos una pareja de tórtolos comentará en una carta a su esposa entre irónico e indignado por eso ante la pregunta de Josefina sobre su deseo de contraer matrimonio canónigo contesta en la misma carta de lo que me dices de si es por voluntad mía o no te digo que no lo que para mí es una gran pena para ti es una alegría Josefina Manresa ha comentado al respecto el cura de la cárcel don Salvador Pérez Yadó me dijo que Miguel había pedido casarse por la iglesia pero él decía que lo habían obligado Miguel no creía necesaria esa ceremonia para querernos el 4 de marzo de 1942 tiene lugar la boda en la enfermería de la cárcel en rito similar al de inartículo mortis dada la gravedad del enfermo el 21 de marzo llega la comunicación oficial del ministerio de justicia autorizando su traslado al sanatorio de Porta Coelia llega tarde naturalmente ya no se le podía mover leemos algún poema hijo de la luz y de la sombra tres tejidos en el alba grabados dos panales se atropelian hilando la leche a borbotones tus pechos en el alba maternos manantiales luchan y se atropelian con blancas efusiones se han desbordado esposa lunarmente de tus venas hasta inundar mi casa que tu sabor rezuma y es como si brotaras de un pueblo de colmenas tú toda una colmena de leche con espuma es como si tu sangre fuera dulzura toda laboriosas abejas filtradas por tus poros oigo un clamor de leche de inundación de boda junto a ti entre raudales de panales sonoros caudalosa mujer en tu vientre me entierro tu caudaloso vientre será mi sepultura si quemaran mis huesos con la llama del hierro verían que grabada llevo allí tu figura para siempre fundidos en el hijo que damos fundidos como anhelan nuestras ansias voraces en un ramo de tiempo de sangre los dos ramos en un haz de caricias de pelo los dos haces los muertos como un fuego congelado que abraza que abraza laten junto a los vivos de una manera terca viene a ocupar el hijo los campos y la casa que tú y yo abandonamos quedándonos muy cerca haremos haremos de este hijo generador sustento y hará de nuestra carne materia decisiva donde asiente su alma las manos y el aliento las hélices circulen la agricultura viva él hará de mi casa él hará que mi casa no caiga derribada pedazo desprendido de nuestros dos pedazos que de nuestras dos bocas hará una sola espada y dos brazos eternos de nuestros cuatro brazos no te quiero en ti sola te quiero en tu ascendencia y en cuanto de tus hijos descenderá mañana porque la especie humana me han dado por herencia la familia de mi hijo será la especie humana con el amor a cuestas dormidos y despiertos seguiremos besándonos en el hijo profundo besándonos tú y yo se besan nuestros muertos se besan los primeros pobladores del mundo este también es de romancero pero no sé si hay más yo tengo de cancionero y de romancero la boca boca que arrastra mi boca boca que me has arrastrado boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco boca poblada de bocas pájaro lleno de pájaros canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo muerte reducida besos a sed de morir despacio das a la grama sangrante un porvenir dos fúlgidos aletazos el labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio beso que rueda en la sombra beso que viene rodando desde el primer cementerio hasta los últimos astros astros que tiene tu boca enmudecida y cerrado hasta que un roce celeste hace que vibren sus párpados beso que van por venir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos cuanta boca enterrada sin boca desenterramos beso en tu boca por ellos brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos hoy son recuerdos recuerdos besos distantes y amargos hundo en tu boca mi vida oigo rumores despacios y el infinito parece que sobre mí se ha volcado he de volverte a besar he de volver hundo caigo caigo mientras descienden los siglos hacia los hondos barrancos como una febril nevada de besos y enamorados boca que desenterraste al amanecer más claro con tu lengua tres palabras tres fuegos has heredado vida muerte amor ahí quedan escritos sobre tus labios tengo un poema de los últimos de otros poemas del ciclo cancionero 76 vino dejó las armas las garras la maleza la suavidad que sube la suavidad que reina sobre la voz el paso sobre la piel la pierna arrebató su cuerpo y estremeció sus cuerdas se consumó la fiera la noche sobrehumana la sangre ungió la sangre la noche sobrehumana la sangre ungió de estrellas relámpagos caricias silencios besos penas memorias de la fiera pero al venir el alba se abalanzó sobre ella y recobró las armas las garras la maleza salió se fue dejando locas de amor las puertas se reanimó la fiera y espera desde entonces hasta que el hombre vuelva del mismo libro de cancionero guerra todas las madres del mundo ocultan el vientre tiemblan y quisieran retirarse a virginidades ciegas el origen solitario y el pasado sin herencia pálida sobrecogida la fecundidad se queda el mar tiene sed y tiene sed de ser agua la tierra alarga la llama el odio y el amor cierra las puertas voces como lanzas vibran voces como bayonetas bocas como puños vienen puños como cascos llegan pechos como muros roncos piernas con patas recias el corazón se revuelve se atorbellina revienta arroja arroja contra los ojos súbitas espumas negras la sangre enarbola el cuerpo precipita la cabeza y busca un hueco una herida por donde lanzarse fuera la sangre recorre el mundo enjaulada insatisfecha las flores se desvanecen devoradas por la hierba ansias de matar invaden el fondo de la azucena acoplarse con mentales todos los cuerpos anhelan desposarse poseerse de una terrible manera desaparecer el ansia general creciente reina un fantasma de estandartes una bandera quimérica un mito de patrias una grave ficción de fronteras músicas exasperadas duras como botas huelan la faz de las esperanzas y de las entrañas tiernas crepita el alma la ira el llanto relampaguea para qué quiero la luz si tropiezo con tinieblas pasiones como clarines coplas trompas que aconsejan devorarse ser a ser destruirse piedra a piedra relinchos retumbos truenos salivazos besos ruedas espuelas espadas locas abren una herida inmensa después el silencio mudo de algodón blanco de vendas cárdeno de cirugía mutilado de tristeza el silencio y el laurel en un rincón de osamentas y un tambor enamorado como un vientre tenso suena detrás del innumerable muerto que jamás se aleja llamo a los poetas entre todos vosotros con Vicente a Alexandre y con Pablo Neruda tomo silla en la tierra tal vez porque he sentido su corazón cercano cerca de mí casi rozando el mío con ellos me he sentido más arraigado y hondo y además menos solo ya vosotros sabéis lo solo que yo voy por qué voy yo tan solo andando voy tan solos yo y mi sombra Alberti Alto Laguirre Cernuda Prados Garfias Machado Juan Ramón León Felipe Aparicio Oliver Plaja hablemos de aquello a que aspiramos por lo que enloquecemos lentamente hablemos del trabajo del amor sobre todo donde la telaraña y el alacrán no habitan hoy quiero abandonarme tratando con vosotros de la buena semilla de la tierra dejemos el museo la biblioteca el aula sin emoción sin tierra glacial para otro tiempo ya sé que en esos sitios tiritará mañana mi corazón helado en varios tomos quitemos el pavo real y suficiente la palabra con toga la pantera de acechos vamos a hablar del día de la emoción del día abandonemos la solemnidad así sin esa barba postiza ni esa cita que la insolencia pone bajo nuestra nariz hablaremos unidos comprendidos sentados de las cosas del mundo frente al hombre así descenderemos de nuestro pedestal de nuestra pobre estatua y a cantar entraremos a una bodega a un pecho o al fondo de la tierra sin el brillo del lente polvoriento ahí está Federico sentémonos al pie de su herida debajo del chorro asesinado que quiero contener como si fuera mío y salta y no se acalla entre las fuentes siempre fuimos nosotros sembradores de sangre por eso nos sentimos semejantes del trigo no reposamos nunca y eso es lo que hace el sol y la familia del enamorado siendo de esa familia somos la sal del aire tan sensibles al clima como la misma sal una racha de otoño nos deja moribundos sobre la huella de los sepultados eso sí somos algo nuestros cinco sentidos en todo arraigan piden posesión y locura agredimos al tiempo con la feliz cigarra con el terrestre sueño que alentamos hablemos Federico Vicente Pablo Antonio Luis Juan Ramón Emilio Manolo Rafael Arturo Pedro Juan Antonio León Felipe hablemos sobre el vino y la cosecha si queréis nadaremos ante si queréis nadaremos antes en esa alberca en ese mar que anhela transparentar los cuerpos veréis si hablamos luego con la verdad del agua que aclara el labio de los que han mentido cantos poetas nombra no estaba rodeado estaba en el mundo ese eterna sombra yo que creí que la luz era mía precipitado en la sombra me veo agua solar sideral alegría ignia de espuma de luz de deseo sangre ligera redonda granada raudo anhelar sin perfil ni penumbra fuera la luz en la luz sepultada siento que solo la sombra me alumbra solo la sombra sin astro sin cielo seres volúmenes cuerpos tangibles dentro del aire que no tiene vuelo dentro del árbol de los imposibles cárdenos ceños pasiones de luto dientes sedientos de ser colorado oscuridad del rencor absoluto cuerpo lo mismo que pozos cegados falta el espacio se ha hundido la risa ya no es posible lanzarse a la altura el corazón quiere ser más deprisa fuerza que ensancha la estrecha negrura carne sin norte que va en oleada hacia la noche siniestra baldía quien es el rayo de sol que le invada busco no encuentro ni rastro del día solo el fulgor de los puños cerrados el resplandor de los dientes que acechan dientes y puños de todos los lados más que las manos los montes se estrechan turbia es la lucha sin sed de mañana que lejanía de opacos latidos soy una cárcel con una ventana ante una gran soledad de rugidos soy una abierta ventana que escucha por donde va tenebrosa la vida pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida que optimista la vida contra la muerte nunca perdía la esperanza bueno anunció en algún poema anunció su muerte pero no en el primer libro es impresionante y además el paralelismo con Lorca también esos dos grandes poetas que parece que supieron elegir ellos impresionantes les eligió la poesía no pero digo que los asesinaron que los dos fueron los dos que la palmaron bueno después hay otro a otros se exigieron pero ellos los mataron no bueno los otros se fueron Machado se fue pero bueno Machado también se murió debe de haber algo melancólico en ellos porque los dos tuvieron la opción de vivir bueno pero él se fue y le apresaron le apresaron y le devolvieron sí pero ahí dice que reprimido Leopoldo de Luis que reprimido está en la cultura Leopoldo porque fue también amigo de Miguel Hernández y siguió la relación con su mujer hasta que ella murió y sin embargo no no es nombrado ¿no? no es un muerto en vida no matan así también no te nombran ni te mataron claro después le dieron premio nacional pero lo curioso es que no hay mucha diferencia entre Leopoldo de Luis y los otros poetas de su generación y justo los que estaban en la onda y los que yo iba a hablar eran justo todo lo contrario a Leopoldo de Luis de esa generación es el poeta él ¿no? me parece que sí igual le hicieron de esa manera ya no había guerra ya no pero era no le mataron con un tiro ¿y su hijo vive? el Manuel Miguel el Partito murió ah no lo sé murió porque murió digo también no tan joven como el padre pero tampoco llegó a muy viejo tenía el nombre del hermano muerto y del padre muerto Manuel Miguel bueno ahora pasamos a nuestra invitada eso bueno a ver baje no sé si son muchos o pocos vamos a ver vamos a ver si te decimos stop stop paso la guerra ¿no? paso la guerra paso la guerra ahora viene otra etapa otra etapa ¿no? no sé si paso la guerra vamos a ver de que no sea la guerra sí no he sentido he visto y no he creído era un día sosegado los cristales de la ventana opacos por el paso del tiempo difuminaban la calle que aparecía a mis ojos sembrada de figuras fantasmagóricas livianas y altivas la nieve se ensuciaba en las aceras mientras el frío se abrazaba a los cuerpos como un amante celoso implacable vigilando cualquier movimiento sólo la voz que profería noticias me provocaba desazón anunciaba la desaparición en los parques de los corrillos infantiles porque el juego no disponía de la energía necesaria para comenzar el hambre siempre temeraria se había anticipado a las risas los poderosos libraban sus batallas sin contar los muertos esos que se enterraban y aquellos otros que seguían caminando perdidos en la calle sin destino que comenzar no había canciones que mitigaran la pena ni versos que la miran heridas no fuera que las sombras cobrarán vida toda la injusticia oprobio me cedad me cedad que con cautela a la radio acallé la voz incuriosa y salí a trabajar porque no he creído que el hombre fuera sólo eso ella conocía todos los oficios ella conocía todos los oficios se deslizaba suave por acantilados rodeaba las simas de un infinito inexistente y a veces se plegaba en un rincón del cuarto oyendo las cadenas oxidadas del columpio como si esperara que las argollas del viento trenzaran un futuro donde asirse esos días cuando el ensueño teñía el rojo horizonte volaba por el mundo para sentir la cálida la tranquilidad que casi no conocía mientras los perros del hambre que a la noche mordían sus entrañas se quedaban aullando en la tierra pero no siempre era posible volar y maldecía cuando tropezaba con el gato vagabundo y se quejaba de la tiranía de los poderosos en las tardes soleadas que la dejaban exhausta de sonrisas cuando el frío se instalaba en sus huesos soñaba con abrazos y juegos infantiles y no osaba derramar una lágrima porque temía las inundaciones del alma que arrasaban la tierra en la que se erguía las ruinas de su casa de antaño destruida por un misil despistado de una guerra cualquiera ¡Qué impacto la guerra! ¡No se fue! ¡Se quedó! ¡Un poco más! ¡No se ha ido! ¡Estas son las últimas! A ver unos y otros unos divagan alejando murmullos mientras las estrellas se juntan infinito y la carne celeste tiembla en el futuro otros con la boca entreabierta los falsos otros lamentan con la boca entreabierta los falsos conjuros de las tardes y se lamen los gatos y galopan infiernos en aceros fríos y oidosos unos se abrazan a las nubes y flotan briosos por el cielo alejando la sombra de la angustia cuando las chimeneas aúllan a las aves otros arrastran sus pies por las arenas entre tanto las olas braman y los barcos se empecinan en navegar los ríos limitados y el cieno les atrapa y vagan fantasmático en los manglares unos y otros solfean los pañuelos se levantan y se raspan las ganas y acuden al trabajo comienza la semana igual podría ser el mes la luna el año y la pereza se despierta del tiempo despojando la bruma que se coló en el cuerpo todos han rezado de pequeños unos dejaron aparcada la quimera en el fondo de su corazón otros permanecen en la ilusión de inmortalidad que festejan unos y otros saben y niegan que todo tiene un final el final de solo un poemario ¿eh? el final de solo un poemario huir si tuviera que huir de la peste que infecta cada día un palmo más de carne tomaría un tranvía para viajar despacio porque salir corriendo no garantiza protección si cayeran misiles desde un cielo de odio correría a esconderme entre la multitud que ríe alegre si el enemigo me enfrentara podría encararle y salir victoriosa o replegar las velas si el viento no fuera suficiente pero a veces me asusta el crujir de la madera en noches de silencio o me sobresalta el llanto vagabundo cuando paseo por las calles de una ciudad que se me vuelve extraña y no vale correr o caminar despacio porque la velocidad cualquiera que sea no es la respuesta tiempo y espacio no son una buena combinación cuando lo que quiero dejar alastraz está en mí hoy lejos en la mañana con el sueño en las pestañas atraída por las sombras busco incensante el pálido gesto donde la vida superflua voluntad acomete ingrávida de palabras la tumba de mis antepasados mientras pequeñas repeticiones entretejen con banales regocijos la obstinada tiranía de los actos superfluos como una cotidiana armonía imposible de razón visto mi estatua con alegres bengalas y al compás de la música acogida en mi oído vuelvo con la brisa en la palabra a jugar con las sílabas a reír de lo hecho empezar de nuevo como cada mañana a vivir sobre la destrucción de nuestros cuerpos no sabía cuál era el número del sorteo que convoca la decadencia que el colorido de su testa detentaba la regia corona blanca presagiaba el invierno que acechaba sus células nada sabían de la destrucción y su instrucción biológica no fue impedimento para que en un baile rabioso mitocondrias y nucleolos confundieran su pasión y se entretuvieran en columpiarse indolentes algún desarreglo invadió su digestión y la respiración entrecortada le sobresaltaba en momentos inesperados donde antes la brisa brotaba caminaba vacilante algo de su prestancia se había quedado en el camino cuando la mañana se miraba en el espejo las arrugas se confundían con los pliegues de las sábanas borrando el tiempo y sus pupilas aún transparentes brillaban con la luz de la mañana amaba la vida con tal fiereza que el entusiasmo inundaba el gesto que su mano a veces temblorosa no aceptaba iniciar su voz no conocía la vejez permanecía clara porque los músculos de su laringe no sufrían de deterioros complejos y se entretenían en conversaciones varias sin renegar de los gusanos que en el futuro darían cuenta de ellos había días donde se rebelaba contra los prejuicios que asediaban sus palabras y le hacían pensar que su cuerpo era sólo ese declive él era un hombre corriente desayunaba algunas palabras ligeras retiraba de sus sienes la niebla de la mañana y acometía el porvenir infinito que su alma anhelaba para cuando el libro bueno para el próximo año para la próxima esta feria no para la siguiente con permiso muy bien lo ha dicho muy bien lo ha dicho lo ha dicho muchas gracias por la invitura muy bien sí coloquial coloquial sí cosas de de la vida diaria los actos superfluos muy bien muy bien pensamiento psicodélico muy metido de una manera poética y la acción temporal también sin espacio que está muy bien nos estás llamando bueno seguimos el próximo día hasta luego chao chau chau chau